Uniformados de la policía que se encontraban realizando actividades de patrullaje en la subestación de refinería por el sector de la Puerta Norte fueron alertados por un ciudadano a quien dos sujetos le habían hurtado su motocicleta intimidándolo con arma de fuego. En la subestación de refinería se encontraban realizando actividades de patrullaje por el sector de Puerto Norte, escuchan las voces de auxilio de una persona, inmediatamente se reacciona con personal de la Armada, personal del ejército, donde a un individuo le habían hurtado una motocicleta, mediante esta reacción se pudo ubicar los delincuentes que habían efectuado este hurto, se inmovilizó la motocicleta que se habían hurtado, igualmente un arma de juego se incautó. Cabe resaltar que uno de los capturados presenta un orden judicial vigente por el delito de porte ilegal de armas de juego. Los sujetos al percatarse de la presencia de la policía emprenden la huida por una zona boscosa, pero gracias a la rápida acción de los uniformados lograron la captura de un hombre y la aprehensión de un menor. Cabe resaltar que uno de los capturados presenta un orden judicial vigente por el delito de porte ilegal de armas de juego. Dentro de los resultados que se dieron en el transcurso de esta semana, se lograron 17 capturas y una aprehensión de un menor. Estos resultados se lograron gracias al trabajo en conjunto de la policía, personal del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos y Armada Nacional.